Hoy vamos a visitar un local de comida bien italiano. Porque hoy vamos a visitar Hipolitina. Me acompañó mi papá al puerto de Nápoles. Ahí me quedé con mi bebé 15 días en el barco. Yo cumplí 86. ¿Dónde los tiene? Mi vida, mi vida. Impecable. La pizza en Teglia, como indica la palabra, la traducía es pizza en bandeja. Se escucha el crunch. Realmente sorprendido. Esa es la palabra. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jere y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy vamos a visitar un local de comida bien italiano. Porque hoy vamos a visitar Hipolitina. Donde hacen pizza romana in Teglia, que la venden al corte. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es pizza romana in Teglia? La traducción sería pizza en bandeja para hornear. Además de pizza, venden cositas dulces ricas, al mejor estilo italiano. Y también tienen un mercado de productos gourmet de Italia. Este lugar tiene una historia muy linda y muy particular. Porque Hipolitina nació gracias a unos nietos que quisieron cumplirle el sueño a la nona. Que justamente se llama Hipolitina. El local lleva el nombre de la nona, Hipolitina. Ella, por supuesto, es italiana y vino al país hace muchos años. Y trajo desde allá todo el amor y la pasión por la comida y la cultura italiana. Es por eso que en pandemia sus nietos le cumplieron el sueño. Y abrieron este puesto de comida italiana que hoy les voy a mostrar. Hipolitina queda en Avenida Dorrego 1065. En el barrio de Chacarita, límite con Villa Crespo. Y nos vamos ya mismo a conocerlo. Pero antes, si te gustan los videos de comida, te invito a que te suscribas al canal. Le dejes un me gusta, dejes un comentario. Actives la campanita, así YouTube te avisa de los videos que voy subiendo. Y que lo compartas con todas las personas que les gusta la comida, así esto sigue creciendo. Muchas gracias. Ahora sí, nos vamos para Hipolitina. Tuve el honor de poder charlar y hacerle algunas preguntas a Hipolitina y a su nieto Agustín, que es el pizzaiolo del lugar. Así que los dejo con las charlas y luego les muestro todo lo rico que comí, que estuvo increíble. Tina viene de Hipolitina. Hipolita era mi nona. Es como una ley ahí, era, porque ahora hace lo que quieren. Pero era como una obediencia, tener los primeros hijos, eran los abuelos. Así que mi abuela, de parte de mi papá, yo soy Hipolitina. ¿Tina o Hipolitina? No, Tina porque era muy largo, dice mi mamá. Parecía un nombre de persona grande. Así me decía. Cuéntame, por favor, cuál es su historia y por qué vino a Argentina. No, yo vine a Argentina porque yo estudié allá como maestra jardinera. Estaba buscando trabajo ya. El cura del pueblo le dijo a mi mamá, ya pongo un jardín en el pueblo y tu hija va a ser la maestra. Yo tenía una vecina que era hermana de mi marido. Y traía la foto que venía de la América, esa foto que venía de las tías bien vestidas, con tapado de pie, todo eso. Y en una de esas estaba mi marido. Veo, me encanta la foto, una foto hermosa. Y mi cuñada lo hizo a propósito. Porque dice, esta chica va a ser para mi hermano. Le escriben y le dicen, hay una chica, así, 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 nosotros nos gustaría. Ah, sí, ¿por qué no me mandan las fotos? Entonces me convencieron, sacarme una foto y mandarla a mi marido. Ahí empezamos a noviar por carta y por foto. Luego quedamos bien o sin pensar, ni yo en otro que tenía pretendiente. Aparte, será también porque uno estaba con la idea de la América. Viste, ya uno estaría cansado también. Un pollo guerra te trae pobreza. Vuelvo a una cosa que le quiero consultar. ¿En qué año vino usted a Argentina? En 1956. En 1956. ¿Su marido no vino cuando vino usted? Vino después. No, pasó una cosa. Le dije, yo voy a Argentina. Yo los quiero a Miguel. Nosotros nos carteábamos, nos mandábamos. No, pero yo me quiero casar en mi pueblo, en la iglesia de mi pueblo. Así que él tiene que venir acá. Es pretenciosa yo, ¿no? Muy bien. Pero era soltero acá, así que podía ahorrar y por el viaje. Y él dijo que sí, que venía a casarse ahí. De paso venía la familia de él, que nacía mucho que no la veía. Así que nos casamos en el pueblo. Ahí están las fotos. Después, fíjate. Nosotros nos casamos en el pueblo. Él nos hizo el servicio militar allá. Y cuando vino acá, el cónsul le dijo, vos tenés un año para estar en Italia. Pero un año, un día, vas adentro a hacer el servicio militar. Había dejado al hermano que habían hecho ya sociedad con la... Esos son sastres. Y habían hecho la sociedad. Dice, mi hermano se queda con los clientes. Y yo cuando voy, retomo. Nos fuimos un mes al mar. Después que Nápoles lo recorrimos, Roma, todo eso, tranquilos nosotros. Éramos jóvenes. Él tiene cinco años más que yo. Pero también era joven. Veinticinco, yo veinte, lo cumplí acá, lo veinte. No pensamos que yo podía quedar embarazada. ¿Y qué sucedió? Y quedé embarazada. Yo tenía ya el pasaporte todo. Yo pago el viaje todo para viajar juntos. Que nosotros decíamos, otra luna de miel. Y no, cuando voy a Nápoles me dice, no, está embarazada. Y dice, no, usted no puede pasar. Usted vaya a su casa, cuando tiene su bebé, dos o tres meses más o menos, vuelva, que usted va a partir. Y así es. Entonces, él se le vencía la licencia. Entonces, él dice, bueno, yo me tengo que decidir e irme solo. Hasta que nació el bebé. Nació el 24 de junio. En septiembre yo partí. Me acompañó mi papá al puerto de Nápoles. Ahí me quedé con mi bebé 15 días en el barco. La pasé bien, en el sentido de que no iba al comedor porque me daba náuseas las comidas. Sí, ese olor a restaurante todavía lo siento. Tomaron en consideración que yo tenía un bebé. Me traían la leche, fruta, todo lo que quería. Volviendo a lo que me contaba de su madre, que siempre cocinó y ahí adquiriste la pasión. Sí, 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 sí. Ella, mira, se casó un hermano de mi mamá. Ella le hizo todo el lunch para el casamiento. Casero, ¿eh? Porque mi mamá no fue a la escuela para el cocinero ni nada. Yo sigo haciendo la comida de ella, los tacharines, los gnocchi, los macarrones, las berenjeras rellenas. Todo eso yo lo adquirí de mi mamá. Cuando yo vine acá, a los 10 años de haber llegado de allá, hicimos esta casa. Esto es todo nuestro. Pero yo me enamoré de la terraza. Yo tengo una terraza, una belleza. Tengo ahora chaucha para regalar. Las flores de zapallo. Hago los buñuelos, que a los chicos les encantan. Son recetas que yo traigo de allá. El perejil, la albahaca, la cebolla de verdeo, las flores. Estas flores son de arriba. Yo tengo una parte delante, la dediqué todas a flores. Y la parte de atrás, la hice tipo quinta. Y hablando de los productos, ¿cuál era el plato que más hacía cuando vino acá a Buenos Aires? No, no, empecé con lo de acá. Los domingos se hacen las pastas, porque yo acostumbrada. Los tallarines, los macarrones, los fusiles, los gnocchi. Eso los domingos. O aprendí acá a hacer los raviones, canelones. Los domingos, pasta. Todo pasta, claro. Sábado, la pizza. No te digo que nunca fuimos. Alguna vez fuimos a la pizzería. Ojo. También uno tiene ganas de ir un sábado, éramos jóvenes. ¿Qué cuentas al respecto de eso? Porque me dijiste que hacían pizzas y que a veces iban a pizzerías. ¿Qué tipo de pizza hacían? Yo la pizza es la que hago hoy. Solamente que hoy se le agrega el jamón. Que yo no, de allá no traje con el jamón. Se hacen las pizzas con la masa de pan. Que tiene macrecita. No es la pizza de Agustín. Esa pizza tiene un nombre. Muy poquita salsa. Pongo al horno. Una vez que está doradita y todo bien, sé que tiene el piso bien hecho. Ahí le pongo morrones, tomate. Si tengo alcaparra, le pongo alcaparra. La albahaca, que la voy a buscar en la planta. Un poquito de ajo, lleva. Y después la cubrí con queso fresco. Yo compro queso fresco, ¿eh? Y volviendo a lo que me contabas, que a veces, cada tanto, iban a alguna pizzería. Sí, iban. ¿A dónde iban a comer? Bueno, yo me acuerdo bien el Torino. Y después había una que abrió sobre Juan B. Justo, de este lado, que no recuerdo el nombre. Antes del hierro. Sí, trabajamos muy bien. Ahora nosotros cenar e íbamos en Albamonte. ¿Qué siente ahora que tiene un local con su nombre? ¿Qué siente? La verdad, estoy contenta por ellos. Porque era el deseo de ellos. Y ahora, cuando ellos dijeron que abrían esto, porque esto cerrado no me gustaba. Cuando me dijeron de esto, sí, yo encantada. Aparte de la cocina, me gusta. Decí que ya tengo una cierta edad que ya. Tenía una mano bastante en la pandemia. Ahora se tiene que arreglar solos. Y no, porque ya, no, yo cumplí 86. Ah, bueno, pero ¿dónde los tiene? ¿Dónde los tiene que colaborar? Vivido, vivido. Es impecable. Entonces, ahora no está involucrada en la cocina de Politina. Si ella me necesita, me tiene. Yo estoy en casa. Yo vivo arriba. Un último, así la libero. Quiero que me dé un mensaje a la gente que está viendo el video. Para que venga de Politina o lo que quiera usted comentar o expresar al respecto del local, ¿no? Yo les recomiendo que vengan por la sinceridad que hay en la gente que trabaja acá. La gente que trabaja acá es consciente. Entonces no lo va a engañar nunca. Así que eso es lo que yo les recomiendo. Que venga y que pruebe. Como todo se tiene que probar. Si gusta, vuelve. Muchas gracias, Tina. No, Alcor, Tina. Sí, Tina me llaman todo el mundo. Así que a vos por tu tiempo y que sea todo lindo para vos que sos joven. Ustedes los jóvenes tienen que triunfar. Este es un país rico. Cuando me dicen, me voy del país, es como que me agarra frío y decir, si yo me vine de otro país. Están todos iguales. En todo lado hay que hacer sacrificio. No hay un país donde te regala la cosa. Los impuestos están en todo lado. Los embrollos están en todo lado. Hay que tener viveza, preparación. Y después decir, bueno, si me fue mal, pues mañana va a ser otro día. También eso hay que tener un poquito de optimismo. No hay mejor forma de terminar la entrevista con esas palabras. Optimismo. Mi nombre es Agustín Eschiariti. Soy pizzaiolo, nieto y politina. Y bueno, estamos acá con Jere charlando un poquito de pizza, que es lo que amamos. Así que vamos a abarcar un poquito de todo. Te pregunto, que cuentes rápidamente, ¿qué es la pizza Integlia? La pizza Integlia, básicamente, como indica la palabra, la traducción es pizza en bandeja. Es una pizza, lógicamente, que nació en panaderías. Tiene un correlato en el tipo de horno que se usa con el tema de los panificios en Italia. Y bueno, es un formato que yo siempre cuento, que en realidad vino a nosotros, no nosotros, hacia el formato. Por un tema de que cuando versionamos la marca, después de lo que fue el delivery en cuarentena, vimos que en el local que teníamos, 13 metros cuadrados, no había otra manera de implementar, digamos, la pizza. Y no queríamos que suprimirla, digamos. No queríamos ir solamente por el lado de la pastelita italiana, sino que abarcarlo todo. Puede ser que hayan arrancado haciendo pizza en la paletana. Exactamente. Yo, particularmente, estudié con Pablo Basilio. Ese fue mi comienzo. Y, obviamente, después comencé a hacer un híbrido entre lo que había agarrado como recursos de ese tipo de cursos y todo el background que tenía con la nona acá, que, obviamente, estaba en toda la nona. Maneja pasta de reporto, hace masa madre, hornea pan. ¿Viste? Hay un poco de todo. Siempre que subís, ves algo diferente. Volviendo a la pizza Integlia, ¿qué puedes decir como característica de la pizza? Mirá, es una pizza alveolada, súper ligera, que tiene muchísima hidratación en la masa. Y nosotros lo que fuimos viendo, en realidad, no antes de lanzarla, sino sobre la marcha, es que el tema del crocante y el piso se emparenta, se pone muy en línea con el gusto argento, digamos. Entonces, no está eso, como pasa con la pizza napoletana, que es un tema de amantes y detractores. Acá encontramos un punto de convivencia que, la verdad, que está muy bueno. ¿Cómo recibió el público la pizza Integlia en el barrio o en la ciudad de la gente que vino? No, la verdad que el formato encantó y nos sorprendió a nosotros mismos. Más allá de esto que te nombraba del punto medio, digamos, el tema de la crocancia y demás en la masa, la gente, viste, vio el mostrador como un picazo, un cuadro. Entonces, también, viste, es un tema de que te atapan los toppings, viste, el montaje de las pizzas, de poder rotarlas, en nuestro caso también, de poder jugar con la terraza de la Nona, que es una bendición. Entonces, hay un poco de lo que le gusta a los chefs endémicos, que es trabajar, viste, por estacionalidad, por, viste, el tema de lo que tenemos cosechado, y entonces nos permite, viste, un montón de juego que atrapa, atrapa un montón. ¿Tienen proyectos a futuro respecto a Politina, la pizza o si se ve en otro local? Hay una novedad muy, muy linda, que ya, de hecho, está casi culminada. Nosotros, por el boom que tuvimos el año pasado, realmente, agradecerle a todos por haber sido, digamos, parte de eso. Trasladamos nuestra cocina acá a un local que está a una cuadra y media. Y también, adelante, con un tema de cuando empezamos a subdividir el lugar, nos quedó un espacio para un local nuevo y estamos aprovechando para implementar ahí un derivado o un bis de la pizza romana, que no está muy visto en Argentina y creo que venimos a sacudir un poco el tablero con eso. Oh, qué interesante. De hecho, mirá, puedo contar que, si bien es algo típicamente romano, se está dando algo interesante que en Italia mismo está llegando a zonas donde había un reinado de ciertas pizzas, como, no sé, en Caserta, por ejemplo, que se sigue, digamos, el gusto de la pizza napoletana a muerte, ha pegado muy bien y referente ya haciendo ese tipo de pizza ahí. Qué lindo, qué lindo. Estamos a full con eso. No hay fecha de inauguración. Suponemos que va a ser entre fin de marzo y mayo o algo así. Quiero preguntarte más que nada, ¿cómo te sentís vos como nieto de la historia que tiene tu abuela? Siempre fue un orgullo antes de que todo explote o de darnos a conocer o tener la oportunidad de presentarnos, no sé, en campeonatos de pizza o en espacios donde convivimos con colegas. Yo lo dije siempre, la nana es como un imán, te atrae. Antes de darla a conocer públicamente, te puedo asegurar que la paraban 4 o 5 personas por cuadra y te atrapa, ¿viste? Es así. Ser parte de ese legado no tiene precio. Y te quiero consultar algo más de local. ¿Qué es lo que más se vende? ¿Qué es lo que más sale? Mirá, la pizza Altaglio obviamente es la reina del local. O sea, el mostrador está al frente y como te digo, te atrapa. Pero bueno, también nos hicimos muy famosos por el canoli. ¿Viste? Hemos tenido muy buena repercusión. De hecho, un medio de Italia lo puso como el mejor canoli de Ciudad de Buenos Aires. Eso la verdad que nos sacudió la cabeza. Tenemos una muy buena fuegla tela, la verdad. Y también tiene muy buena salida. Y después lo que nos encanta hacer es obviamente agarrar el cuadernito de la nona y con su ayuda reversionar recetas. Nos dimos el lujo de hacer un pandoro al pistachio para las fiestas con la masa madre sólida y todo, ¿viste? Con las fermentaciones como tiene que ser. Y la verdad que eso es espectacular. Bueno, Hugo, nada. Muchas gracias. No sé si querés dejar unas palabras para la gente que está viendo. Nada. Quiero que tengan todos la oportunidad de probar esta pizza. Creo que se va a empezar a ver ahora muchísimo. Hay mucha gente incursionando. Y hay que darle chance porque, como te digo, vale mucho la pena. En Roma es algo que está arraigado a su cultura, a su diaria. Y creo que nosotros, en fin, o sea, en definitiva somos una síntesis de esto. Desde acá se mezclaron las corrientes italianas con las españolas y terminamos en la pizza al corte comiendo de parados. Pero el origen está acá. Vamos a disfrutar de unas buenas pizzas Integlia. Por suerte, con el calor que hace, me trajeron una San Pellegrino tónica. Que la voy a abrir ya mismo. Me trajeron un montón de cosas para probar. Un montón de estilos, de gustos. Estilos no, de gustos. Estoy con Agus que me va a contar un poco con detalle qué es cada cosa. Esta de acá al lado es de peperoni, ¿no? Es un peperoni clásico. Exacto. Tenemos estracchatela y tiene miedo sobre la estracchatela. ¡Uh! Me sirve un montón. Esto vendría a ser como un estilo de margarita clásica. Exactamente. ¿Y por acá qué tenemos? Tenemos un zucchini que va allá en la base del prehorneado. Con la fior di lante, parmigiano rellano y tiene menta. ¿Menta tiene? ¡Wow! Esta, esta no sé qué es. Esta tiene crema de leche en la base. Tiene el producto coto. Este es el jamón natural y cocido. Tiene la papa esquiachada, tipo prensada. ¡Ah! O sea, la papa es lo que se ve arriba. ¡Wow! ¡Qué locura! Acá tenemos pesto. Pesto sobre una margarita. Básico. Esta de papa. Estos son chips de papa en la base de la pizza. Con probola ahumada. Un poquito mascarpone y romero. Esta tiene una base de hongos. Que son portovero y champiñones. Con un mix de fior di latte y probola. Y tiene un mascarpone trufado. Ok. Es una crema de tartufo y funghi por siempre. Ok. ¿Y esto? Proyuto italiano y musarela de búfala. ¿Con qué decís que arranquen? Zucchini. ¿Zucchini? Muy bueno. Muy bueno de zucchini. Yo te voy a decir tus indicaciones. Yo igual, por ahí es personal. No, no, bueno. En esto tengo preferencias en las biancas. Esta es la de zucchini. Sí. ¡Uf! La que más me gusta. Uy, pero... La menta. Sí, lealto que viste. Hacemos también una crema de zucchini y menta para bases. ¿Viste? No, pero el video es espectacular. La masa tiene un sabor... Es particular. No, no, no. Es como más adictivo esto. Yo esto lo puedo comer todos los días en mi vida. Tranquilamente. Y lo bueno encima que... Ahora lo que sobra, te lo llevás. Estás a tu casa a la noche. Sacás de la heladera. Porno al palo. Tres minutos. Y está como si hubiera estado acá en el mostrador. Y nunca hubiera pasado nada. ¿En serio? Se regenera muy bien. Esa es la actualidad, digamos. Espectacular. Justamente el tema de la hidratación. Viste, que a veces no se pone técnico y demás. Pero básicamente es para eso. Para que vos la puedas calentar. No se reseque. Es la importancia, ¿no? Claro, claro. Es muy buena. Yo pensé que me iba a encontrar con algo que no me guste. Porque zucchini, la verdad, sinceramente, no... Un son que consuma. Acá lo voy a puesto un poco, pero allá es como este... Es común, ¿no? ¿Por cuál sigo? Papa, que es otro clásico. Esta es la de papa. Que se escucha el crunch. Mmm. No, no, no. La base es la misma en todas. Pero con los toppings que tiene, hace que sean opuestos. Sí, sí, sí. De hecho, la base de esto también es venir a ver qué hay de nuevo. Porque nos vamos rotando, ¿viste? No, esta es una locura. Esta me gustó. Esta también está buena. Pero esta, a mí la papa me puede montón. Y con las cositas que tiene... ¿Por cuál sigo? Y yo intercalaría margarita como para limpiar. Me gusta, me gusta que me tires la data porque... Esta es la clásica margarita, ¿no? Con la albahaca, salsa de tomate, el queso. Ah, pero es riquísimo también. El latiguillo es siempre el mismo. Siempre busca balance. No vas a ver que la masa predomine sobre la salsa. Equilibrio. En algunas partes que es lo que tiene el topping, digamos, conocido. Pero la masa no. Voy a encontrarme algo parecido a la napoletana. Porque uno cuando come margarita como que se va ahí. Pero no. Es otra cosa esto, chabón. Me gustó también. Y vuelvo a decir, son tres cosas totalmente distintas. O sea, no se parecen nada. Ahora tenés que elegir vos. Pero yo iría o entre esta y esta. Esto me llamó la atención. Repetime bien lo que es lo que tiene arriba. Está la papa prensada. Papa prensada. Guau. Vamos. A mí igual, ¿sabés qué? Este tipo de pizzas ya son las que son de mi preferencia personal. ¿No? Pero a la gente le gusta. A mí me gusta cómo conviven. Pero siento que, por ejemplo, este tipo de pizzas están al límite de restarle un cierto protagonismo a la masa. A la masa. Cuando ponés la crema, le restás un cachito de potencia. Yo sentí en aroma y en sabor, ahumado, ¿puede ser? Sí, tiene un poco porqué la mix de próbola y de fior di lato. Claro, se siente y queda muy bien. Y entiendo lo que decís vos, que a la gente le es fácil y capaz de comerla, que se yo, le gusta. Entiendo el porqué. Es también porque ubica todos los sabores. O sea, el jamón cocido lo ubicás. La papa prensada, el nombre por ahí le llama la atención. Pero básicamente es como haces el puré. Pizza, papa, es la misma filosofía. Ahora me decís que vayas por la de... Vamos por la de hongos. Te muestro. La de hongos. Repetime, ya sé que tiene hongos, pero me olvido de las cosas que tiene. La base es donde están los portobelos y los champiñones. Después tiene un mix de próbola ahumada y de fior di lato. No está de ser hongos. Y tiene perejil y mascarpone trufado. Son gustos que capaz... No, gustos no. Topings que personalmente no elegiría. Pero combinados en esta masa, con todo lo que tiene, es una locura. Sí, sí. Normalmente la puedo pedir. La trufa, viste, es un sabor predominante fuerte. Hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Ah, es espectacular. Es muy buena. La crema. Predomina a cuartecito. No, pero me gusta. Es esta crema que está acá. Tiene un sabor muy rico. Y ahumado también, ¿no? Sí. ¿Por cuál sigo? Bueno, me queda peperoni, me queda pesto. Yo creo que la peperoni es como la base de la margarita, pero con peperoni, ¿no? El peperoni es peperoni salame... No, en realidad es la típica receta, el peperoni no es italiano. Claro. Hay que decirlo como tal. Como no tenemos siempre a disposición, el nono, viste, hace el salami calabrés picante tradicional. Pero está grande y ya no lo saca tan seguido. Cuando nos saca alguna producto, ponemos el salami picante y la llamamos calabresa. Ah, está bien. Con el nombre como tal. Cuando no lo tenemos a diario, para poder usar un salami picante, usamos el que es salame tipo peperoni. Es la receta de los inmigrantes que... O sea, los que no vinieron a Buenos Aires están en Nueva York y se pusieron eso. ¿Y este es? Ese es la receta típica de lo que se hace en Nueva York. En Nueva York, está bien. El peperoni me encanta. Está picantito, se mete con la cremita de la tachatera, la amiga ahí que le saluda. Dios mío. Esa gusta muchísimo. Vamos por... ¿Cuál es? Vamos por Yuto, para que prueben la musalera de búfala. Mirá lo que es la masa, la presentación. Fue a buscar la tijera para cortarla, para poder comerla bien. ¿Ahí? Sí, perfecto. Lo voy a dar más acá para... Dale. Es difícil poner que es. ¿La tijera es una especial? Sí, es una tijera especial para Ritz. Wow, muchas gracias. No, por favor. Que no es cualquier tijera, me contaba. En realidad, no hay nada tradicional, digamos. Ah, ok. Es una cuestión de que allá se vende al peso. Claro. Lo más típico es al peso. Entonces, con un tema de comodidad, se usa la tijera. Y es más filoso, digamos, que lo... Está bien, pero es cualquier tijera. Sí, no es la de librería, ¿no? No, no. Nada, sería filosa como una tijera desastre. Desastre, está bien. Más que nada, también, para no tener que aficarla todos los santos días. Está bien, está bien, está bien. No. Es increíble también. Esta es producto. O sea, es cosas clásicas. La cocina italiana tiene eso de sencillo, pero vergüeso. Es eso. Exactamente eso. O sea, un proyecto de excelente calidad. Wow, Dios. Una mozzarella de búfala y oliva, y no más. No, no, es riquísimo. Estoy sorprendido por el nivel de todas. ¿Cuántos son todos los gustos que tienen? Rotamos todo el tiempo. Ah, tienen, depende. No tenemos menú. Está bien. Es el lujo de... Básicamente hacemos lo que queremos. Y, como te digo, hay algo endémico, que es que trabajamos con los productos de la berraza. Entonces, cuando tenemos... De la huerta de la nona. Exactamente. Y me queda la última. La de pesto. Y esta es lo mismo que la margarita, pero con pesto, ¿no? Pesto clásico. A ver, voy a agarrar acá esta parte. Tiene... No invade. Mucho pesto. No invade para que no tenga... Ese dejo de ajo poderoso. Suavecito. Muy sabroso. No es común. No, porque no hacemos pesto genovés como tal. Como te digo, la gente de acá se va a laburar, sigue su vida, viste, por ahí el ajo y el Muy vacío. Es un gusto que no encontré en otros pesto. Nosotros, digamos, en la relleta cerealizada lo tenemos como salsa pesto. Estoy sorprendido, chocón, porque pensé que encontraron el pesto clásico, normal. No, no, porque si la nona agarra el mortero y lo hace, viste. Es lo que si vos vas a comer en la casa de ella, te va a ofrecer. Agu, estoy realmente sorprendido. Esa es la palabra. Impactado también, porque si bien nunca había probado el político, Argentina, en el campeonato de bici italiana comí algo ahí, estaba rico, que se yo, me llamó mucha la atención, de hecho lo dije en el video. Pero esto es otra cosa como elevada. Es como ir a tratar de hacer la experiencia lo más, digamos, parecido posible. Claro. De hecho, nosotros damos muchos servicios a italianos que viven acá o están de paso y se encuentran como, uh, lo que conozco, lo que como en casa. Y, bueno, se nota que vas a hacer un producto a la altura de Italia, 100%. No se trata de emular ni copiar, sino de ser autóctono y de transmitir, viste, de celebrar el legado a través de los adores. No hay otra frase mejor para aplicarla en esto. Te vuelvo a decir, me quedé muy sorprendido, muy rica la masa, es extraordinaria. En cierto punto, adictiva también, porque querés ir comiendo. Bueno, el tema de que sea alineada también te permite. Eso te iba a decir, comí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Comí bastante, estoy lleno obviamente porque es un montón, pero sin embargo no estoy explotado ni mucho menos. Si me esperás 15 minutos capaz que le entro a otro, ¿entendés? No, y ahora te haces el espacio y el dulce podés comer tranquilo. Si no te vas de acá, no te vas y te da acá a la pataquina. Yo siempre digo lo mismo, que hay un estómago para lo dulce y otro para lo salado. Siempre hay espacio. Terminás la bebida y como ya estás listo, viste. Como que, claro. Le hace más un espresso y algo dulce y ya está. Claro, pero también hace café. Si, está el café Lavazza acá. Ah, bueno, es una experiencia 100% italiana. Y no me podía ir de Hipolitina sin probar cosas ricas que tienen. Acompañado de un café, como pueden ver, Lavazza. Tiene un aroma muy rico. Nos muestro en imágenes lo que me pedí. Tenemos un cannoli de pistacho, con masa de pistacho, con fobiatella. Y tenemos una especie de torta de pistacho también, que tiene un nombre que ahora voy a buscar. Y esto también tiene un nombre que lo voy a buscar ya mismo porque no me acuerdo. Pero voy a probar el cannoli de pistacho. Me encanta como viene presentado con el nombre de Hipolitina. Vamos a entrarle de una. Salud. Dios mío, miren. Me refiero a lo que tiene. Es delicioso esto. La masa es suavecita, deliciosa. La crema es muy rica, muy rica. Es extraordinario. Y viene de 10 el cafecito. Qué rico que es también. Vengan a probar las pizzas de Hipolitina que están a un nivel muy bueno, muy ricas. Pero también vengan a probar este cannoli de pistacho, pues es una fiesta. Ahora vamos con las fobiatella, que les muestro. Cómo está. No. Les muestro el relleno ahí. La masa es muy rica, muy buena. La crema también es muy deliciosa. No pueden hacer todo bien en Hipolitina. O sí. Dios mío. Quiero probar la especie de tarta, podremos decir, torta de pistacho. A ver qué onda. Voy a partir. El pedacito. Tiene mucha capa de pistacho. Un poquito de masa abajo. Que esta masa debe ser una ricura, que ya mismo les digo. No, no puede ser. Definitivamente, en Hipolitina hacen todo bien. Es excelente esta torta. Pensé que iba a ser un sabor mucho más intenso, como el del cannoli. Pero no, suavecito. Es equilibrado. Está muy bien hecho esto. Y vamos con lo último. Vamos a probar esto ahora. A ver qué tal. Interesante. En el interior tienen como una especie de chocolate blanco. La masa me hace acordar algo, tipo un scone, podría decir una forma. Todo esto es ideal para tomarlo con un cafecito bien italiano, como el que estoy tomando. La verdad que estaba muy contento con las pizzas, pero ahora estoy muy contento también por las cosas dulces que hacen acá en Hipolitina. La verdad que la historia que tiene Hipolitina va muy bien y va de la mano. Con los productos que hacen. Tanto la historia Hipolitina está al mismo nivel y acompaña muy bien con todos los productos que venden. 100%. Como les conté y pudieron ver en el video, acá hacen pizza Integlia, que es distinta a la pizza napoletana. 100% como solemos conocer o la mayoría de lugares que venden pizza napoletana. Es una pizza que tranquilamente puede entrar fácil al paladar del argentino porque es eleva, descrocante. Los toppings que tiene arriba son muy ricos, están bien pensados, son de calidad. Entonces cada gusto de pizza es una experiencia distinta y muy bien llevada a cabo. Yo les recomiendo que vengan a probar, que se den una vuelta, coman algunas porciones de pizza Integlia. Y después me cuentan qué les pareció porque la verdad, sinceramente, es un producto que tienen que conocer. Si les gusta la pizza altita, crocante, con buenos toppings, con buena materia prima, este es el lugar 100%. Cuéntenme en los comentarios si alguno de ustedes vino a comer a Hipolitina, qué les pareció. Dejó me gusta si te gustó el video, suscribite si aún no lo hiciste y compartilo con todas las personas que les puede llegar a gustar este video y la comida. En pantalla te dejo dos videos para que vayas a ver y el botoncito también de suscribirse para que lo tengas a mano. Sin mucho más, muchísimas gracias a Hipolitina, a Agustín, a todas las personas que están trabajando en Hipolitina. Por el buen trato y por los productos que hacen. Y nos vemos en el próximo video. Chau.